¿Sabes lo que me pasa a mi? Wanda, pero tu eres bacana. Voy al supermercado. ¿Cuál es el supermercado ahora? Ahora... El cariño me dijo lo que tu estas insinuando de mi. Tu fuiste al supermercado, a ver si yo estaba ahí. Tu tienes que primero escucharme a mi bebé, antes de... Quítame la mano, quítame la mano que yo no soy muchacho. Y menos para que me te acuerdas porque yo soy muchacho, oíste. Pero... Tu sabes cuanto yo pago un mensual de esta casa? Son cinco mil pesos para que tu ibas cómodo. ¿Y sabes cuándo yo pago de tu mamá? Para que tu no pases de hambre. Y te estas viendo con el que la madre de tu. Quédate con el, porque haces el hombre que tu quieres. Quédate con el, Wanda. Quédate con el, porque con el que tu... Saludos. Dime a ver mi amor. ¿Qué tal están aquí? ¿Todo bien? No. No, ya se vuelve. ¿Cuál es tu saca? Déjala ahí. Raulín, mira el café. Cariño, mira. Para que veas que te tengo pendiente. Wanda, yo quiero hablar contigo. Como hiciste algo. ¿Ven? Un momentico. ¿Ven? ¿No estás bien? Pero yo quiero que haya en su calle, ¿no? ¿Quién quiero que hable en la televisión? Sí, que estaba porque hay. Como está, yo voy a leer. Ven, vamos. Vamos. Jeje. Está lloviendo mucho ahora. Mira, ¿qué tu vas a hacer con el tipo? Me tienes el teléfono. Estaba tirándome. Es verdad. Claro que sí. Ay, lo que yo tengo un chín de miedo. Porque es que... No sabes cómo era Raulín. Hay alguien más... Sí, no. Aunque yo quisiera una aventura. Porque... Mira lo que vamos a hacer. Mira lo que vamos a hacer. Eh... Hay que reconocerla. Tengo que irme contigo. Porque él me dijo que lo llamara. Que te iba a esperar. ¿Tu sabes? Pero que entonces... Imagínate. Si Raulín se da cuenta de eso. Mira cómo lo vamos a hacer. Inventa te hago. Vamos a decir que... Sí, sí. Yo vamos a inventar algo. Y nos vamos las dos. Nos vamos las dos. Entonces... Sí, Lucre. Yo sé esa mujer hace tiempo que ella... Sí, porque yo te dije a ti que esa tipa... Yo le dije a ella. Ajá. Vámonos las dos. O sea, íbamos las dos juntas. Entonces mi camino... Yo... Me divido. No. Y María... Dí que qué sé yo qué. Tú sabes. Ok. Mira, mira. Pero... ¿Tú te preparas? Sí. Ok. Pues entonces... No te pongas nervioso. Normal. Tú sabes que te da la primera vez. Entonces... Vamos. Vamos. Ok. Perfecto. Pues bien. Sí. Entonces ella... Claro. Y yo te lo... Claro. Mi amor. Estamos ahí igual, la verdad. Mi amor. Mi amor. Ah, que estaba viendo unas cosas. Y que subía. Voy a ir con Scarlett. Tenga vecina, gracias. Está bien, mire. Nosotros vamos a ir de un pronto al supermercado a comprar algo. Yo la paso a buscar cuando venga. O sea... Como regrese otra vez, yo la paso a buscar. Bueno, de cocinaje. ¿Qué hora? Sí, yo voy a cocinar. Pero por eso es que voy a buscar algo en el supermercado. ¿En el supermercado? Sí, en el supermercado. Sí, en el supermercado. ¿Qué entonces? ¿Nos vemos ahorita? Te quiero mucho, mi amor. Yo también, te amo, mi amor. Tú sabes que yo te quiero. ¿Se encuentra? ¿No se moja? Ya está la sombrilla, vecino. Sí, claro. Si, nos vamos a ir a la sombrilla. No, está bien. Sí, está bien. Sí, claro. Está bien. Sí. Sí. Tensionando Hello ¿Te lo trae mi amor? Yo soy tu amor Eh, mírame Yo tengo que Skyler Ella está aquí conmigo Escuchaste? Ella está aquí conmigo Te la pongo? ¿Qué vamos a hacer? Dime Joder Pues ven pasarme a buscar porque le metí un cuento a Raul Y tengo que estar aquí de una vez Tú solo vas a Skyler ¿Eh? ¿Tú te vas a Skyler? Sí, yo estoy sola conmigo Ella está con el libro y te mando Bajo entonces Está bien Tú me vas a acompañar Yo te voy a acompañar Y te veo a Ana, Ana Cuando tú no te coches nada Corre, corre, corre Está lloviendo Mira Corre Que me estoy mojando Corre que me estoy mojando Cállate ¡Cállate! ¡Cállate! Corre que me estoy mojando Es vivo allá ¿Has visto? En esta Valle ¿Tú? Yo quiero que ella lo niegue ahora Calma No, tantas no Y es Cali la que se la lleva, pobre Raulín ¿Qué es esto? ¿Todo bien? Yo no entiendo como es esta cosa La casa hay que vivir siempre así, dándole mantenimiento ¿Sabes? No es en la cocina, tú sabes Ya Niña Yo sé que estás ocupada, pero quiero Echa para acá, vamos a hablar de alguien. ¿Dónde es que ven? No, no pongas esos clavos ahí. Solo vayas con ellos. Cualquiera de las veces hay algo. Estoy en las casas. Yo creo que estoy en las casas. Yo quería preguntarte algo. Yo sé que tú estás ocupado, pero escucha algo que te voy a decir. Si tú ves, por ejemplo, que tú tienes un amigo y lo ves que va como... Tú lo aconsejarías, ¿verdad que sí? Claro. Y si tú ves que en algún momento tú puedes aportar algo a esa persona. ¿Verdad que sí? Bueno, yo como amigo lo hago, porque tú sabes que es para eso que estamos. ¿Qué ha pasado? Sí, porque a uno le da cosas como que... A veces uno se mete como que es para uno. A veces lo que le pasa a los amigos, no lo coge para uno a veces. ¿A ti no te ha pasado eso? Claro. No, no directamente yo, no. ¿Qué te pasa? La familia es tuya, ¿qué ha pasado? Pauline, yo te voy a decir la verdad. Tú quieres mucho a la mujer tuya. Muy bien. Muy bien. Claro. Se la esposa muy bien. No sé qué. ¿Y ella te quiere mucho? Claro. Ella está tranquila conmigo, porque... Tranquila. Ella se meneaba mucho antes, pero está tranquila ahora. ¿Qué ha pasado? Eso es algo. Bueno. ¿Usted dijo algo malo de ella? No, no, no. ¿Qué pasa entonces? Es que yo no sé, yo no sé si a mí me corresponde decirte esto. Sí. ¿Qué pasa vieja? Sí, yo te voy a decir algo, pero es que yo no quiero ver, que yo he visto tantos casos y tantas cosas, y yo no quiero como que tú vayas y... Oye, yo te voy a decir algo, pero con una condición. Yo lo que quiero es que tú actúes de otra manera, ¿tú sabes? ¿En qué sentido? Por ejemplo, que lo que yo te voy a decir a ti, tú no vayas y le digas que fui yo que te dije. Porque no quiero, en realidad no quiero inconvenientes con nadie, tú sabes y cosas. Y bueno, a pesar de que ella no me vio a mí, yo sí la vi a ella, pero ella no me vio a mí. ¿Qué ha pasado Freddy? Loco, a ti te estás jugando, tú estás jugando con siete cartas, a ti te estás jugando con nueve cartas, loco. Oye, la mujer tuya se está viendo con el estrés de la vida. ¿Con qué listo? No, ¿por qué llamas que eres ese hombre Freddy? ¿Cómo tú dices eso vieja? Se está viendo, no me digas que no, se está viendo con él. Echa para acá, porque hay unos vecinos que le pongo y se toma, como digas que usted puede. Echa para acá. Freddy, dime que tú estás relajando con eso, porque son cosas que tú estás diciendo. Dime que tú estás relajando con eso. Lo único que te voy a decir a ti es eso, que yo no quiero que tú me tiras a mí para adelante, y no en esa vana. Mira, otra cosa te voy a decir. Esa, la vecina de esa mujer no es amiga tuya tampoco. Es carne. Vecínate ahí para que hablemos bien, porque casi yo siento que tú no estás prestando atención. No, que tú me tienes con tu dios vieja que es lo que está pasando, dime. Oye, el Kale, se la está llevando a él. ¿A ella? Ve, yo te voy para allá para tomar. El Kale vino aquí, oye, no hace ni 20 o... ¿Me di ahora lo que hace? ¿Que vino aquí? Para el supermercado, que iba, me dije oye. ¿Para dónde está la mujer tuya? No, para el supermercado, con el Kale, ella fue que ella mejor que iba. Allí arriba, yo vi cuando se paró, le cité a ella en el carro, y ella se montó con él. El Kale se quedó afuera. Si, si, si igual no me está, todavía está con ese hombre. Con ese va a quedar. Yo lo que le digo, porque si ella lo quería él, porque ella no se quedó con él directamente. Veme con no, contigo. No, yo voy a hablar con ella, cuando ella venga, tú vas a ver. Yo cuando ella venga, voy a hablar bien claro, porque yo, o me voy a poner en acecho de ella, porque yo, tú sabes. Yo lo que le quiero es que tú vayas y tú sabes, hagas algo, de lo cual tú te puedas arrepentir después, ¿te entiendes? Eso es lo único que yo te pido a ti. Porque yo lo pensé, oye, yo para venir para acá, yo lo pensé mil veces, venía a decirle. Pero como tú eres amigo mío, yo sé que tú harías lo mismo conmigo. Tú sabes, entonces, eso es lo que pasa. Pero también Freddy, te voy a decir algo, tú me estás diciendo eso, pero yo tengo que saber, qué pasa, cómo andas, ver la cosa, creerla, verla más. Tú crees que yo me voy a inventar eso, y te lo voy a hacer. Pero tú te puedes inventar cualquier mentira, Freddy, para dar a mi relación. Está bien, llámala. No voy a llamar a ella, yo voy a operar que ella venga, y se lo voy a poner aquí, y voy a dar raíz. Está bien, vea, entonces esta que está aquí, como yo me inventé eso, yo me voy a inventar también un video de ella. Freddy, y tú la grabaste después. Ya que yo sé que tú no me vas a creer. Mira, entonces esa que está ahí, vea, esa que está ahí, vea, te lo voy a hacer zoom para que la vea, esa. Vea, con trenza, el Kylie, mira la llave de esta vez. Está bien. El carro también, no se te hace conocido. No, está bien, está bien. Vean acá, Raul, oye, vean acá. Oye, oye, escúchame, escúchame lo que te digo. Freddy, tú sabes lo que es, Freddy, yo te pago en otra casa, esos 5 mil pesos que yo pago de casa, de colmado pago 7 mil, 8 mil pesos mensuales, Freddy, para venir a hacer cosas de tigre, lo que pasa Freddy, yo soy muchacho. para adelante vive gente, eso cuando viene a ver, eso tuvo que pasar, para que tú entendieras, eso es. Oye, las mujeres siempre se quedan queriendo, que se quedan queriendo los de ellas, siempre, siempre se quedan queriendo. Te voy a decir algo, todavía estoy aquí, aguantando las cosas con ellas, tú ves, voy a ir por el mercado, mi amor, y viendo a la otra, también a buscarla a ella, porque es una mierda a mi, le pega a mi marido también, porque si lo haces, también lo hacen los mismos, viejo, pero tú ves lo que yo voy a hacer. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Le voy a agarrar la ropa, y la voy a llevar ya, para que se quede, con la chamaquita, eso es lo que tú puedes hacer, pero no, no, no quiero que vaya, tú sabes, porque que no te quiero ver, paso después, que te lleve, que yo vaya y sepa eso, oíste. Y tampoco le voy a decir, que tú me dijiste, porque tú sabes que, no te voy a meter, pero lo que tú hiciste, es un favor, y decirme a mí, yo pagando 5,000 pesos de casa, y de la casa 5,000 pesos, y viendo lo que me hace ella, con ella, se quedando en el carro, será porque tiene un carro, oye, todavía, porque a ella le gusta ese cable, que se lo, no, que se quede con ella, entonces, estamos diciendo, yo voy a llegar de allá, ya tú sabes, yo no sé lo que tú vas a hacer, pero yo lo único que quiero, que tú sepas lo que tú sabes, que no vayas a la casa, y ella, mi amor, ya se va a caer, como que ella me habla, aquí en la casa, y pegándome los, así que, así que, ya son el último, que se entere uno de la casa, si, pero, yo no voy a ser el último, el último voy a ser la mamá de ella, ¿sabes por qué? no, 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 hay un ley, hay de esto que cumplir, pero yo, lo mejor que voy a hacer, me voy a dejar la ropa para ella, que se quede allá, a mí que no me entra esta casa, yo no quiero que me entre, mira, gracias Fredy, te lo voy a dejar, y yo, tú me voy a dejar, y yo, ¿qué? ¿qué? Ya te has quedado Wanda, Ah, no Wanda, se quedó comprando otra cosa más, mira, ella me dijo que venía inmediatamente, pero yo también voy para allá ahora, porque, se me quedó, Tengo algo de dinero aquí, no me encanso directamente, siéntate, yo voy a cocinar y voy a ir de comida, ella es cansadísima, me imagino yo, mira, tu sabes que, yo voy ahora para allá, pero si tu quieres déjame ir, déjame ir, déjame el favor y voy a llamar a esa banda, oye, Raulín, que pasa, pero yo creo que usted le ha indicado para guardarle esa ropa, no, no pienso, no cree usted, pero esa es la ropa de ella, no, es mía, me voy a mude con usted, no me va a faltar ahora que pase eso, me voy a mude con usted, pero pena de maridito suyo, porque ya sé que usted hace lo mismo con ella, ¿cuánto te está dando carlito para que usted se pegue a Wanda? ¿cuánto le está dando carlito para que usted se pegue a Wanda con ella? dígame, ¿cuánto? no, yo no entiendo nada, es carlito, usted es una mujer báivara, ¿cómo usted va a mi casa? Raulín, mira el café, cariño, mira, para que vea que te tengo pendiente, bueno, yo quiero hablar contigo, vamos a ver este álbum, y me lleva el café, y me lleva el vecino, y que él, y que los otros, y llevando a la mujer mía, andando a otro hombre, ¿cómo usted es capaz de eso, Raulín? no, 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 tranquilo, mira, agarre, y yo, eso es mentira, Raulín, ¿cómo yo le voy a hacer eso a usted? usted es como mi hermano, Raulín, usted es malito mío, y si no es eso, hermano, a mí también me da, no, no, tranquilo, me lleva a mí para que me venga a mí también, no, ¿quién le dijo eso? eso es mentira, no, yo lo vi, yo lo vi porque me lo enseñaron, y no se le voy a decir quién me lo dijo tampoco, pero oye, yo le voy a decir, yo espero que usted se repite y no vuelva a hacerlo, porque si hace otra clase de bomba, ¿qué hace con usted? viene aquí, le p***a a usted y hay que desaparecer, oye, hágame el favor, igual no me merece a Wanda, es miedo, pero, no, pero, Wanda, mira, ven, que t***a problema, me estás volando pa tuya, aquí, ven, muévete, Pero yo no he terminado todavía, casi, dame pa' de minuto. ¿Cómo que no he terminado, guapa, eh? No, no he terminado. Dóme esa rapa y que yo voy ahora. Está bien, está bien, da, ve, ven que tenemos problemas. Muévete. Está bien, está bien, está bien. ¿Cómo se me ha enterado? Guapa, guapa. Dime, muchacha, ¿tú está bien? Bien. ¿Dónde está esa rapa y al andando? Ay, esa ropa. ¿Cómo va la va? Ven, vamos sentarnos. Ven, un rato. Pero ahorita cayó en Troya. Ay, sí, sí, se llevó todo. Óyeme. Ay, muchacha, ¿qué me ha pasado una...? A ti siempre te ha pasado algo, ¿qué te ha pasado ahora? Esto es lo más. Mira, tú sabes que esta muchacha, tú eres amiga mía, tú eres amiga mía, y tú como amiga. O sea, yo te, yo te trato bien, tú ves, ¿sí? Yo te trato bien. Oye, yo con mis amigas soy al 100%, al 100%, yo la apoyo. ¿Qué es lo que ha pasado? Mira, óyeme, Wanda se sigue viendo con Carlito. ¿Qué pasa? Que yo no sé quién fue el que le dijo a Raulí que yo salí con Wanda y que, o sea, él sabe que nosotros salimos. Pero que, que yo fui a llevársela ya a Carlito, cuando son cosas que, que no había nadie, no había nadie. Óyeme, y le dijeron eso. Y Raulín vino, mira, la ropa, la ropa. ¿Tú sabes que aquí la parra le tienen oído? Sí, pero que eso está raro. Y entonces ya me aguanta. La ropa, la ropa, la ropa, la ropa. Tenía que cubrirla a ella, tenía que estar. Ven, 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 ven. Óyeme, no coja para allá, no coja para allá. Ese hombre está revelado, ese hombre vino aquí. ¿Por qué no estaba haciendo nada? Ah, tú no estabas haciendo nada. Mira, yo no sé quién fue el que le enseñó, no sé qué. Óyeme, tú viste que no había nadie. No, yo, pero yo. ¿Qué vamos a hacer, Wanda? Eh, no importa, tú tú vienes a vivir conmigo, pero ¿y él? Eh, eh, ¿cómo tú vas a sacar tu cosa de allá? ¿Cómo tú vas a resolver él? Eh, sí, ella sabe, ella sabe. Es que su madre está arreglada, eh. Mira, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué yo voy a hacer? Mira, no, pero déjame, oye, cállate. No, tú me tienes a interesar, porque la que tiene que estar así soy yo, y tú estás demasiado de interesar, cállate. Mira, yo voy a hacer, ella está manejada, que yo, sabe que yo te voy a convencer, porque desde que me ve la carita así, yo una vez me perdona, él iba a creer a mí, yo sé, porque, está bravo, está bravo. Pero que luego, si hay, ve, dile que te busquen pruebas, que me enseñen. A él le enseñaron, y dijo, dígame aquí. Mírame, Wanda. Tienes que decirles que estaban en el supermercado. Yo le dije que yo iba para allá, cariño. Yo le dije que iba para allá. Yo voy a ir. No, 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 no. Quítame la mano, quítame la mano, que yo no soy muchacho, y menos para que me estés de acuerdo, que yo soy muchacho, oíte. Pero, tú sabes cuánto yo pago un mensaje de esta casa, son cinco mil pesos para que tú ibas cómodo. Y tú sabes cuál es para que yo pago, para que tú no pases de hambre. Y te está viendo con el que era marido, tú y quédate con él, porque hace el hombre que tú quieres, quédate con él, Wanda. Sí, yo te he... Quédate con él, porque con él que tú estás, y a esa típica no la quiero, güey, cerca de mí, porque es con ella, o no, porque me tenía su bendito sueño. Pero déjame hablar, no hables, porque tú no tienes derecho a hablar, no hables. Tú me viste, tú me viste. Claro, claro, tú tienes derecho a hablar, no hables. No hables, no hables, no hables. Que me enseñen pruebas, pero mírame, mírame. No pongas la mano, que estoy... Pero no te lo quiero dar, Wanda, no te voy a... Pero escúchame. No te quiero dar, por favor. Vete, oye. Pero escúchame, por favor. Escúchame, oye, escúchame. Tú no me viste, tú no me viste, pero... Pero, bebé, tú no me viste, tú tienes que escucharme. Oye, tú sabes que yo te amo a ti. Ciego, yo no sé de los hombres ciegos que te les pague. Pero que tú te amo a ti, bebé. Pero déjame hablar a este, bebé. Y es que te lo estaba ahí, a él no lo llamas tan bien. Es que te lo estaba ahora mismo. Muchachos, ¿quién te dijo eso? Wanda, vete de mi vida. Oye, pero está bien, yo me voy. Yo me voy, pero escúchame. Vete de mi vida. Vete, vete de mi vida. No me diga nada, no tienes derecho a hablar. Pero, ¿quién fue que te dijo? ¡No me pongas, dime! ¡Wanda, no me pongas las manos, por favor! Tú no te digo, no eres el que te dijo, Tú sabes que quieres estar conmigo y yo no quiero ir con ella. ¡Prenda! ¡Qué bruto! Cuando vena ves que quieres estar conmigo, me voy a escúchame. Oye, vete para allá. Vete. Mejor que nada, casualla. No me quiero ir. Wanda, vete, por favor. ¿Cómo me llevas de la ropa? A ver, eso no se hace. Tiene que para que yo viniera aquí. Que yo viniera aquí. Yo hice el favor de recoger, que la pelo te quemo. ¿Qué malo? 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 Mi amor, por favor. Escúchame, ven. Tenemos otra oportunidad. Hola. Raulín. ¿En serio? Yo vengo después, cuando tú estás más calmado. Y es que éste lo dijo, mira, me la vas a pagar el mercado. Se dejan de sus parejas y se meten en una relación de rebote, no sabiendo que si no superan a su ex primero y sanan su corazón, nunca van a ser felices y van a tener otra pareja y vivir una vida.